En la sesión del martes, declara por parte de la MUC el acompañamiento de la corrupción como política. Voluntad Popular acaba de expulsarme sin oírme y con mi expulsión lo que hace es ratificar también el compromiso con apañar la corrupción en Venezuela. Yo, y lo vuelvo a ratificar, mientras me expulsan por un lado más bien lo que hacen con esa expulsión es ratificar que no tienen un compromiso solidario, transparente con Venezuela. Y yo quiero decirle a todos los venezolanos que entre ese partido y cualquier partido de la mesa es la unidad democrática cómplice de la corrupción, cómplice de la expresión de la antipolítica ajena a los intereses del pueblo, yo tomé la decisión de irme con el pueblo venezolano, de irme con la verdad, de irme con el rescate de la dimensión ética y de la política para que la política esté al servicio del pueblo venezolano de su bandero y de sus sueños. Quiero dejar claro que ahora para estar en la MUC hay que tener un carnet político para andar pidiendo real adietra y siniestra. siendo funcionarios públicos. Y aquí han dado rueda de prensa a quienes en la Asamblea Nacional el martes se les presentaron cheques que muestran un compromiso antiético en el ejercicio de la política. Se han dado la tarea de descalificarme. Y yo le quiero decir a los venezolanos que aquí yo estoy con la cara de frente caminando los pueblos de Venezuela y asumiendo la responsabilidad entre lo que digan cada uno de ellos, entre lo que diga la mesa en la unidad democrática y la decisión que tomé de no acompañarlos porque yo no quiero ser un solidario automático de desmanes como eso, pues entonces yo me quedo con el pueblo venezolano, yo me quedo con la verdad, yo me quedo con la ética. Y la corrupción hay que atacarla de donde venga y donde sea. Y los casos que hayan de corrupción hay que investigarlos. Aquí se ha hablado de diálogo y hace falta sinceridad. ¿Cómo hablar de diálogo si algunos dirigentes de un partido corrupto como Primero Justicia, que en este momento algunos partidos de la MUC son obligados a tener una solidaridad automática con algunos dirigentes de Primero Justicia, un partido corrupto en su más alta cúpula, ¿cómo es posible que se me exija a mí, diputado, a la Asamblea Nacional elegido con el voto popular, a que acompañe solidariamente y automáticamente a quienes han... Bueno, la rueda de prensa que ofrece a esta hora el diputado de la Asamblea Nacional, Hernán Núñez, recordemos que el día martes específicamente durante la Asamblea Nacional hubo un debate allí bastante amplio y este diputado, bueno, se manifestó a favor de la opción revolucionaria. Nosotros en minutos estaremos retornando nuevamente para el Hotel Meliá Caracas para seguir escuchando.